A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Amin Ha-min Wal-kitab-il-mubim Por el libro clarificador Amin Lo hicimos descender en una noche bendita En verdad, somos advertidores En ella se distribuye todo asunto sabio Mandato que procede de nos Nosotros somos quienes lo hemos enviado Como misericordia de tu Señor Él es quien oye, quien sabe El Señor de los cielos y de la tierra Y de lo que entre ambos hay Si tenéis certeza No hay Dios excepto Él Da la vida y da la muerte Es vuestro Señor Y el Señor de vuestros primeros padres Sin embargo, ellos juegan en la duda Aguarda el día En que el cielo aparezca con un humo evidente Que envolverá a los hombres Ese será un día doloroso Señor nuestro Aparta de nosotros el castigo Realmente somos creyentes Pero como recordarán Si ya les vino un mensajero explícito Y se apartaron de él Y dijeron Es un poceso que recibe instrucciones Apartaremos el castigo Apartaremos el castigo por un tiempo breve Puesto que reincidiréis El día en que acometamos con máxima violencia En verdad que nos vengaremos Ya antes de vosotros Habíamos puesto a prueba A la gente de Faraón A la que le llegó Un noble mensajero Dejad marchad conmigo A los siervos de Alá Realmente soy para vosotros Un mensajero fiel No os rebeléis contra Alá Os traigo una prueba evidente Me refugio en mi Señor Y en el vuestro De que me lapidéis Y si no me creéis Dejadme en paz Y rogó a su Señor Estos son gente de mal Sal de noche con mis siervos Porque vais a ser perseguidos Y deja el mar abierto Porque van a ser un ejército anegado Cuántos jardines y fuentes Y fuentes dejaron Y qué deleites De los que gozaban Así fue Lo dejamos en herencia Para otra gente Ni el cielo Ni el cielo ni la tierra Lloraron por ellos Ni se les esperó Así fue Así fue como salvamos A los hijos de Israel Del castigo infame De faraón De faraón En verdad Él destacaba Entre los que se exceden Y los elegimos Y los elegimos En virtud de un conocimiento Por encima de todos Por encima de todos los mundos Y les dimos signos Que constituían Una evidencia Y seguro que estos van a decir No existe más que nuestra primera muerte Y no se nos devolverá la vida Haced que vengan nuestros antepasados Si es verdad lo que decís Pero es que son acaso Mejores que la gente de Tuva Y sus antecesores A los que destruimos Ellos hicieron el mal Y no hemos creado Los cielos y la tierra Y lo que entre ambos hay Para jugar No los creamos Sino con la verdad Sin embargo La mayoría de ellos No sabe Es verdad Que el día de la distinción Será el término fijado Para todos ellos El día en que ningún amigo cercano Podrá hacer nada por el otro Ni habrá auxilio Solo para aquel de quien Alá tenga misericordia Es cierto que él Es poderoso Compasivo Ciertamente Ciertamente El árbol de Zacum Será el alimento del malvado Cual metal fundido Se derretirá en sus vientres Como el hervor del agua hirviendo Agarradlo Y llevadlo a rastras En medio del infierno Luego Verted sobre su cabeza Parte del tormento del infierno Gústalo Tú que eres el poderoso y noble Esto es en verdad Aquello de lo que dudabais Ciertamente Los temerosos de su señor Estarán en una situación segura En jardines y manantiales Vestirán de raso y brocado Y estarán enfrente unos de otros Así es Y los uniremos a unas de piel blanquísima Y grandes y hermosos ojos Pedirán toda clase de frutas A salvo En ellos No experimentarán la muerte Solo la que ya conocieron Y él Los habrá librado del castigo del infierno Favor de su señor Y ese Es el gran triunfo Y realmente Lo hemos hecho fácil en tu lengua Para que pudieran reflexionar Así pues Espera Porque ellos Están en espera ¡Ajá! ¡Ajá!